No se aflija amigo mío, por esta infiel traicionera Que ya vendrá otra que quiera, llénale el lugar vacío No se aflija amigo mío, por esta infiel traicionera Que ya vendrá otra que quiera, llénale el lugar vacío Nada más hay como pan frío, deseando quien la enamore Piense aunque mucho la adore, que esa mujer ya no existe Piense aunque mucho la adore, que esa mujer ya no existe Y aunque se sienta muy triste No llore amigo, no llore No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad No se entregue al aguardiente ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién piensa olvidar tomando? Lo que es el inocente No se entregue al aguardiente ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién piensa olvidar tomando? Lo que es el inocente Póngase duro y valiente Y si la ven o se atore Hágase loco y no añore Volver con esa mujer Y aunque piense en su querer No llore amigo, no llore No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Yo comprendo que es muy duro Cuando se pierde un amor Pero tomando licor No se olvida de los puros Yo comprendo que es muy duro Cuando se pierde un amor Pero tomando licor No se olvida de los puros Piense usted que en el futuro Las cosas serán mejores Búsquese otros amores Piense o haga lo que quiera Búsquese otros amores Piense o haga lo que quiera Pero por esa cualquiera No llore amigo, no llore No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Si por ella amarte siente Y ya no duerme ni come En cada copa que tome Verá su imagen presente Si por ella amarte siente Y ya no duerme ni come En cada copa que tome Verá su imagen presente Busque otra rápidamente Para que el pasado ignore Y verá que sus dolores Se calmarán poco a poco Y verá que sus dolores Se calmarán poco a poco Pero por ella ni loco No llore amigo, no llore No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá No llore amigo, no llore más Que esa mujer no lo querrá Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad Y busquese otro cariño que lo quiera de verdad No sufra más Amigo mío